Música Y en este momento nos encontramos con Lisa Trujillo quien le va a hacer una invitación muy importante a todos los diseñadores para antes de esta feria Hola Lisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Muchas gracias por este espacio bueno, aprovecho para invitar a todos los diseñadores de la región, de Armenia, de Pereira bueno, de Rizaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle a participar en el reality de diseñadores de Egemoda un concurso que se hace en el marco de Egemoda las inscripciones son hasta ahorita el 4 de abril enviar su portafolio, hoja de vida y la ficha de inscripción a ejemoda.org.co ¿y cuándo se realizará? ¿en qué fecha se realizará el reality de diseñadores? bueno, las inscripciones son hasta el 4 y el reality se hace el 27 y 28 de abril en el Senado de los Quebradas bueno, entonces ya saben, diseñadores muy pendientes para el reality de diseñadores Egemoda 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!